La construcción del excepcional patrimonio que España posee en el campo de las obras hidráulicas desde la antigüedad romana hasta nuestros días alcanzó en el siglo XVIII el siglo del pensamiento ilustrado, uno de sus momentos más relevantes. Los proyectos y actuaciones de este periodo se mostraron en el verano de 2014 en la exposición Obras Hidráulicas de la Ilustración, organizada por el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo del CEDEX y por la Fundación Juanelo Turriano. Los responsables de las obras de canalización emprendidas en ese siglo fueron los ingenieros militares, como lo habían sido desde el Renacimiento, unos ingenieros que a lo largo del siglo XVIII se fueron especializando. Los ingenieros desde el Renacimiento fueron los grandes artífices del progreso. Ya en tiempo de Felipe II, el sueño de la navegación de los ríos de España había llevado a empresas como la navegación del Tajo un proyecto de Juan Bautista Antonelli en el que se llegaron a hacer una serie de obras para conseguir esa navegación, desde Lisboa hasta Toledo, incluso Aranjuez. Luego, también, ya en tiempos del emperador incluso, el canal imperial de Aragón se llamaba imperial porque hubo un primer canal, digamos, para regadío en el siglo XVI, en tiempos del emperador Carlos V. En esa época ya los ingenieros eran los grandes medios o instrumentos para que el poder interviniera en lo que eran los territorios y las fronteras. El hecho de que se ocuparan de las fortificaciones y la cantidad de fronteras de la monarquía hispánica en los distintos reinos, tanto en Europa como en América, hizo que fueran unos profesionales pagados por la escala militar. Por lo tanto, estamos hablando de ingenieros militares. Con eso lo que quiero decir es que no es en el siglo XVIII cuando comienzan las grandes obras de estos ingenieros militares. La palabra ingeniero aparece en el Renacimiento y vienen desde antes, desde el Renacimiento. Y la monarquía hispánica tuvo a su servicio en los siglos XVI y XVII algunos de los mejores ingenieros que había en Europa. La búsqueda del progreso, la utilidad y el bien público llevó a considerar la inversión en grandes obras de infraestructura en los territorios una de las prioridades de los Borbones, sobre todo durante el reinado de Carlos III, aunque para muchas de sus iniciativas haya importantes antecedentes en los reinados anteriores. Goya nos dejó un retrato magnífico del conde de Florida Blanca que expresa muy bien lo que fueron estas obras de la Ilustración, estas grandes obras del monarca Carlos III. Es el retrato en el que representa a este ministro del rey, Carlos III, con el retrato del rey presidiendo toda la composición, como el gran hacedor de todas estas obras públicas. Al fondo aparece un ingeniero, que puede ser Julián Sánchez Bort, el ingeniero del Canal Imperial de Aragón, se ha hablado también de que pudiera ser Sabatini, con los planos del Canal Imperial de Aragón. Y Goya le está ofreciendo un cuadro, una obra, a este conde de Florida Blanca, a este ministro de la Ilustración. Por lo tanto, es un ejemplo perfecto de lo que es la protección de las artes y de las grandes obras públicas por parte de un ministro ilustrado al servicio de un rey ilustrado. En la España de la Ilustración, la ingeniería hidráulica, que abarca ámbitos diversos, como abastecimiento y saneamiento de ciudades, regadíos o protección contra inundaciones y riadas, mereció una especial atención por parte de los reyes y de sus ministros. Y entre todas esas empresas públicas, los canales como vías de comunicación son uno de los logros más deslumbrantes de la ingeniería española del siglo XVIII. En concreto, sobre los proyectos de canalización, escribió Sánchez Taramas, profesor en la Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona, donde se formaron los ingenieros del siglo XVIII, que los canales potenciaban la agricultura, el comercio, la comodidad de los vasallos y garantizaban el buen funcionamiento de los ejércitos para la conservación de las tierras del rey con el reposo y seguridad de sus pueblos. Sería atrevido, por mi parte, intentar resumir unas conclusiones generales, sobre todo en lo que se refiere a la parte económica y política de estas obras y actuaciones. Sin embargo, sí podríamos decir, desde el punto de vista de la técnica y de la ingeniería, que fueron un avance importante que permitieron llevar a la práctica de forma grande, no en obras pequeñas, todo el acervo técnico acumulado, como dice la profesora Alicia Cámara, ya desde siglos anteriores. El desarrollo de la técnica es un desarrollo que se produce continuo. Entonces, lo que se aprendió, los éxitos y los fracasos de todos estos proyectos fueron utilizados en los tiempos siguientes para continuar un afán secular que era el de solucionar el grave problema de las comunicaciones interiores en España. Afán que se ha hecho a lo largo de siglos y que podemos decir que hasta hace muy poco no se puede decir que se ha llegado a una solución satisfactoria. El canal imperial de Aragón tiene una larga historia que se remonta al siglo XVI. Ya en el siglo XVIII, tras unos primeros intentos fallidos, hacia 1770, el Estado se hizo cargo del proyecto de este canal, que tomó su denominación de la Acequia de Carlos V, construida en tiempos del emperador como canal de riegos. A lo largo de 150 kilómetros, la conducción pasaría por 27 municipios, de los cuales cuatro eran de Navarra y el resto de la actual provincia de Zaragoza. Una de las obras que más admiración causó a los contemporáneos fue el acueducto de Cuatro Arcos que salva la hondonada del río Jalón. Finalizado en 1782, el proyecto definitivo se debió al ingeniero hidráulico y arquitecto Julián Sánchez Bort. Según explicaban Agustín de Betancourt y Alonso de Nava en su Noticia de la Acequia Imperial de Aragón, el acueducto forma sin duda una obra prodigiosa que no se puede ver sin admiración ni aún concebir sin osadía y que da una idea sublime de las fuerzas y de la superioridad del hombre. La función de la navegación que era la más importante se llevó a cabo sin llegar a las salidas, al mar que se pretendían, aunque sí como una navegación de tipo regional y local. Pero también es importante hablar de otras dos funciones relacionadas con la anterior que se llevaron a cabo y que fueron, por un lado, usar estos canales también como canales de regadío y también como, aprovechando los desniveles que se concentraban en unos pocos puntos donde estaban las esclusas para la navegación, esos desniveles servían para mover las fábricas, las máquinas hidráulicas que movían a fábricas de harina, de paños o de papel, es decir, que contribuyeron también de forma importante a la industrialización de esas regiones. El 14 de octubre de 1784 llegaron las aguas del canal a la ciudad de Zaragoza. Allí, en el Camino de Madrid, se levantó un conjunto de instalaciones de uso industrial e ingenieril que presenta todavía hoy un aspecto monumental. Muy cerca se localiza la fuente conmemorativa llamada de los Incrédulos, erigida en 1786 por orden de Pignatelli, canónigo aragonés, a quien se encargó la dirección y responsabilidad del canal. En la fuente leemos una inscripción en latín que reza, para convencimiento de incrédulos y alivio de caminantes. Carlos III es el gran monarca de la Ilustración, es el rey filósofo, es el rey ilustrado por excelencia, empeñado en ese bienestar de los súbditos, viene de Nápoles, donde precisamente un ingeniero militar es el que dirigió las excavaciones arqueológicas de Pompeya, Arculano y Estavia, cuando Carlos III era rey de Nápoles. Así que esos ingenieros siempre fueron como su gran brazo para todo ese afán y ese deseo de progreso y de felicidad. El canal de Castilla tenía como finalidad el fomento del comercio interior, rompiendo el aislamiento físico de los viejos reinos castellano-leoneses, dándoles una salida al mar por el puerto de Santander. Finalmente, la navegación llegó solo hasta Alar del Rey, en Palencia, construyéndose 207 kilómetros, menos de la mitad de los previstos. El proyecto contemplaba la construcción de cuatro canales o ramales que conformarían una trama que uniría Reynosa, Medina de Río Seco y Segovia. Ya durante la construcción, por iniciativa del director del Cuerpo de Ingenieros Militares, Francisco Sabatini, se introdujo algún cambio de orientación en los planes de explotación del canal. En consecuencia, se instalaron establecimientos industriales aprovechando los desniveles en los altos de las esclusas, con el fin de empezar a rentabilizar a corto plazo las cuantiosas inversiones efectuadas hasta entonces. Así, ya a finales del siglo XVIII, se convirtió en motor de industrialización que, al estar centrado en la harinería, anticipaba lo que sería la principal orientación productiva de la región en el XIX. Otra industria ligada al canal de Castilla fue la del papel, para lo cual se construyeron fábricas y molinos. En la maqueta se muestra la de Viñalta, en las inmediaciones de Palencia, Ramal Sur, que contaba con ruedas movidas por la energía hidráulica suministrada por el canal. Con la llegada del ferrocarril, el canal de Castilla fue cambiando de uso. Después de su reversión al Estado en 1919, fue transformado para el regadío y, más recientemente, abierto a usos recreativos. Terminado el siglo XVIII, toda esa época inicial del XIX es muy difícil en España, la Guerra de Independencia y otros sucesos posteriores, y cuando se retoma la idea de terminar estos canales o incluso de hacer alguno más, pues ha aparecido o empieza a aparecer un nuevo medio de transporte que es el que da la puntilla a la solución de canales en España como sistemas de circulación interior, que es el ferrocarril. Entre otros proyectos de canalización, destaca por su desmesura utópica la idea de unir el Guadarrama y Manzanares con el Jarama y el Tajo para proseguir luego atravesando la Mancha y Sierra Morena hasta el Guadalquivir y por allí a Sevilla. En América, la idea de construir un canal artificial navegable que comunicase las poblaciones de Guinness y la Habana se remonta a 1767 con el fin de transportar las maderas de los bosques de Guinness hasta los astilleros de la Habana y sobre todo dar salida a la producción azucarera con destino a las antiguas colonias inglesas. Más tarde, descartada la navegación fluvial pero siguiendo un trazado similar en 1837 se puso en funcionamiento el ferrocarril de Guinness el primero del mundo hispánico. A finales del siglo XVIII salvo excepciones contadas el suministro público de agua potable a las poblaciones se efectuaba todavía por métodos tradicionales. Ese fue el caso de algunas obras hidráulicas como el acueducto de Noaín que abastecía la ciudad de Pamplona los mexicanos de Querétaro Morelia o Salpa y la presa de los santos en Guanajuato. La traída de agua dulce a Pamplona se efectuó desde las montañas de Subiza salvando el valle por medio del acueducto de Noaín compuesto por 97 arcos de ladrillo. Proyectado en 1782 por el célebre arquitecto Ventura Rodríguez es una obra de gran belleza solidez y armonía integrada a la perfección en el entorno de la cuenca de Pamplona. Una de las obras más monumentales del siglo XVIII fue el acueducto de Santelmo con sus puentes para abastecer de agua la ciudad de Málaga. Fue iniciativa del obispo ilustrado José de Molina Alario quien acometió la obra de este canal para transportar las aguas del Guadalmedina. En 1784 el agua corría ya por las fuentes públicas de Málaga gracias al proyecto del arquitecto aragonés José Martín de Aldehuela director de las obras. En lo tocante a los canales y azudes destinados al regadío algunos ministros ilustrados impulsaron proyectos para extender el cultivo a zonas baldías por la escasez de agua. Este fue el caso de la construcción de las presas de Puentes y de Valdeinfierno en Murcia bajo la protección de José Moñino conde de Florida Blanca. El hundimiento de la presa de Puentes en 1802 y la riada consiguiente que arrasó Lorca generó un informe de Agustín de Betancourt considerado en nuestro país como el padre de la ingeniería civil contemporánea. Informe que resultó decisivo para la creación de una escuela de ingenieros de caminos y canales en Madrid que abrió sus puertas a finales de ese mismo año. 1802. Hay una serie de ingenieros formados ya en la Academia de Matemáticas de Barcelona que se crea a comienzos del siglo XVIII y esos ingenieros son los que por toda Europa y por toda América van a crear esas obras públicas. Así que estamos hablando de ingenieros militares hasta el siglo XVIII y luego va a ser en este siglo en el XVIII cuando estos ingenieros militares se dividen en distintos cuerpos en distintas ramas primero siguen siendo controlados todos en un caso por Sabatín y luego van cambiando y es a fines de siglo cuando ya se separan distintas ramas de la ingeniería y se separan también lo que es la ingeniería de la arquitectura porque hasta entonces las dos profesiones ingeniero y arquitecto cuando se trata de estas grandes obras públicas han estado muy interrelacionadas y eso viene desde el siglo XVI. Hoy día los canales tienen otros usos y guardan en las todavía impresionantes obras que de ellos se conservan en algunos tramos el sueño ilustrado. Estos dos canales están en primer lugar en bastante buen estado han sido sometidos a diversas a diversa legislación de protección incluso obras de restauración y rehabilitación en el canal de Castilla si no me equivoco hay un plan general de protección y también hay planes y actuaciones en el canal de Aragón en el canal de Aragón hay que tener en cuenta que lo que está construido del canal está en dos autonomías distintas en Navarra y en Aragón ello permite primero conservar un patrimonio importantísimo de la técnica y de la ingeniería española que a veces como ocurre con el patrimonio de la ingeniería al que se le considera que tiene un carácter meramente utilitario pues cuando ese carácter utilitario esa utilidad desaparece pues recibe un menor aprecio por parte del público y darlo a conocer y preservarlo pues es uno de los motivos de esta exposición por ejemplo uno de los usos que sigue teniendo nuevos digamos es precisamente el uso turístico es decir se utilizan como vías ciclistas para excursionismo a lo largo de los canales Las limitaciones técnicas y económicas así como las dificultades de nuestra orografía se conjugaron para que muchos de los proyectos no pasasen de la utopía a la realidad y otros quedasen a medio camino Si comparamos los resultados finales con las expectativas planteadas por los promotores de estos proyectos pues es indudable que no se llegaron a cumplir y en algunos casos ni siquiera acercar es decir ese incremento de la felicidad pública de la agricultura del comercio que se predicaba de estas obras pues no se produjo al menos con la intensidad que los políticos e ingenieros que las llevaron a cabo pues manifestaban cuando las promovían sin embargo esto ha dado a veces ha creado una cierta estado de opinión como que fueron unas obras fracasadas y eso tampoco es así si nos ceñimos a los dos grandes canales que mayor importancia tienen en esta exposición que son el canal imperial de Aragón y el canal de Castilla hay que decir que si no se llegaron a construir en su totalidad se construyeron tramos muy importantes si comparamos con el canal francés del Languedoc que siempre era la referencia que se tenía como obra similar y a imitar pues en esta época el canal del Languedoc llegó si no me estoy hablando de memoria de unos 250 kilómetros y en los canales imperial de Castilla e imperial pues hicieron 150 y 100 kilómetros es decir que fueron obras importantes las obras públicas durante el siglo XVIII permitieron al ilustrado Pablo de Olavide imaginarse una nación llena de caminos cómodos de puentes necesarios de navegaciones corrientes de canales hechos de riegos facilitados y otras mil obras públicas que al tiempo pulen y adornan a la nación de Avellan que bien a la nación de la nación de la mundo